El mono estresado Que es tan importante y no menos necesario como su antecesor José Enrique Capillo, un placer tenerla aquí en Periodista Digital Bueno, usted es experto en nutrición, alimentación Aparte del mono obeso también ha publicado otro libro que es La Cadera de Eva Y hablando del estrés, lo primero que hace es señalar algo De lo cual no siempre tenemos conciencia Y es que el estrés es un mecanismo de defensa frente a una situación de emergencia Es un mecanismo natural de defensa de todos los seres vivos No solo los animales sino incluso las plantas Hay estrés hídrico Cuando una planta sufre una sequía tremenda Reacciona y eso los agrónomos le llaman estrés hídrico O sea que el estrés es la forma en que los seres vivos El mecanismo por el cual los seres vivos Nos defendemos de las diferentes amenazas que nos pueden ocurrir El problema es cuando eso se prolonga en el tiempo Bueno, claro, es que por ejemplo Hay amenazas o hay situaciones de miedo Que si son puntuales y sobrevivimos a ellas no pasa nada O sea, yo ahora saliendo de aquí de la televisión Al cruzar la avenida veo un camión que se me echa encima Y mi organismo capta esa amenaza Intento poner los medios para salvarme He hecho una carrera Mi corazón se acelera Mi respiración aumenta su frecuencia Libero ácidos grasos, glucosa Para que mis músculos se contraigan rápidamente Y me salve de esa situación Bueno, una vez que paso al otro lado y me salvo A lo mejor lo único que queda Es que le suelte algo Contra el conductor de ese camión Pero mi organismo Ha recuperado su estado teóricamente Claro, es que a diferencia de otros seres vivos Los humanos Claro, tenemos el cerebro Y el cerebro nos juega una mala pasada Porque revivimos Repasamos situaciones de angustia Situaciones precisamente en las cuales hemos tenido estrés O imaginamos O imaginamos Por ejemplo, es muy característico el enorme estrés Que sufre mucha gente Que vive a lo mejor en barrios un poco periféricos Calles poco iluminadas Todas las noches Cuando regresa del trabajo a casa Por esas calles solitarias Hay gente que pasa mucho miedo ¿Qué pasa dentro del organismo cuando hay estrés? Lo primero es que nuestro cerebro se informa Evalúa la situación Manda unas órdenes Y activa una serie de hormonas Fundamentalmente cortisol La adrenalina La noradrenalina Neurotransmisores Y eso ponen en marcha Metabolito Es decir, sacan combustibles ¿Por qué? Porque la defensa fundamental contra el estrés Es el movimiento Para luchar O para huir Y los músculos necesitan Oxígeno Necesitan que les llegue sangre A gran velocidad Por eso se acelera el corazón Necesita que le llegue combustible Y todo eso Pero claro, el problema Es que eso está muy bien Si al estrés Le sigue movimiento Si yo salgo corriendo Pero si claro Si yo estoy en una oficina O estoy en un atasco de tráfico Sentado en el coche Sufriendo el estrés De que no llego Cada día A la oficina Y que me van a volver a echar la bronca Por culpa del atasco Resulta que yo estoy liberando Todos esos neurotransmisores Todas esas hormonas Estoy movilizando ácidos grasos Estoy movilizando glucosa Pero estoy sentado en el coche Y eso se me va pegando En las arterias Un día Y otro Y otro Por eso El mejor remedio Para el estrés Es el ejercicio físico Aunque sea de estiempo Es decir Ese del tráfico Que se coge el estrés A las ocho de la mañana Cuando va Bueno Lo que mejor puede hacer Es que luego A las siete de la tarde Pues salga a trotar una hora O haga una hora de aeróbic En el gimnasio Lo que sea Porque aunque sea A destiempo Paga esa deuda De gasto muscular Que ha adquirido Por el estrés Que ha sufrido Durante el día Y por eso también Situaciones de Usted recomienda Situaciones de miedo De miedo controlado ¿No? Por ejemplo Claro La vacunación contra el estrés El puenting Tirarse de paracaídas O hacer senderismo Por zonas Más o menos abruptas Barranquismo Todo ese tipo De De situaciones Bueno Muchas empresas Incluso películas de terror Usted recomienda Películas de terror Bueno cuando vemos Una película Bueno ya Ya le voy a decir una cosa Esto ya es difícil Porque es que ya los vampiros Ya no son Antes los vampiros Ya no asustaban a nadie Pero es que ahora los vampiros Son unos tíos guaperas Que ya no Lo que da ganas Es que le muerdan A una Y las vampiras Ni hablamos Entonces Pero si Cuando Cuando sufrimos Una película de terror Esos asustos Que nos pegamos Que la gente grita Ahí Se está produciendo Todo el mecanismo Que le estoy diciendo Lo que pasa Que es controlar Quizás El El centro neurálgico De su libro Del mono estresado Es la alimentación Porque Y el ejercicio Y el ejercicio Las dos cosas Porque Desde el punto de vista Darwiniano Que es el que El que usted Nos enseña en su libro Claro Los problemas Que tenemos Con la alimentación Parten precisamente De que nuestro Organismo No ha evolucionado Para poder Asimilar Tantas cantidades De grasas Tantas cantidades De dulces Es que Una de las cosas Que yo explico En el libro Es que hay varios Tipos de estrés El que estamos Hablando Este de De la amenaza Contra Todo el organismo Es lo que llamo Ahí El estrés Pantostático De todo el organismo Completo Pero hay que darse cuenta Que nuestro organismo Se puede ver amenazado Por ejemplo Por un exceso De sal Nuestro organismo Está diseñado Para que La concentración De sodio En nuestro organismo Se mantenga En límites estrechos Si nosotros Nos pegamos Una sobrecarga De sal Supone una amenaza Para nuestro organismo Por ejemplo Todo el mundo sabe Que si ha tomado Un día Un bacalao muy salado Para cenar O un jamón Muy salado Pues que le ha pasado Toda la noche Que se ha tirado Toda la noche Bebiendo agua Es que usted recomienda No llevar el salero A la mesa Incluso No, no Claro que no La sal Es una cosa Muy apreciada Incluso por los animales Los animales Chupan sal Incluso animales En la selva Van buscando Sitios donde haya sal Porque es que La sal No abunda En la naturaleza Es tan importante Que esto Mucha gente No lo sabe Que antiguamente Ya desde Tiempo de los egipcios A los trabajadores Le daban Como bien Maravilloso Un saquito De sal De ahí viene El nombre De salario Salario, claro Pero la sal Es necesaria Pero la sal En exceso Supone un estrés Un estrés Una agresión Para nuestro organismo Y si ese Consumo excesivo De sal Se mantiene Puntualmente No pasa nada Una noche mala Bebiendo mucha agua Pero si ese consumo De sal Lo mantenemos A lo largo del tiempo Casi seguro Desarrollaremos Una hipertensión Y lo mismo Sucede con las Con las grasas Porque nuestro sistema Y con los dulces Nuestro sistema Enzimático Hipático No está Preparado Para asimilar Las cantidades De grasas Y de dulces Que hoy Con los cuales Hoy sobrecargamos Y otra cosa Muy importante Casi más importante De eso Que además Está adquiriendo Unos tintes Hoy día Tremendos Que es el exceso De ácido úrico La gota Los problemas En las articulaciones No se ve mucho Porque hoy día Hay una medicación Muy buena Ya no se ve La gente Como el abuelo Cebolleta Esta de los De los chistes De antes Que llevaba El pie vendado Y le dolía mucho Pero Pero hoy día Hay un montón De gente Un porcentaje Enorme De la población Con niveles Elevados De ácido úrico Que es una situación Muy peligrosa Usted recomienda Ser Como nuestros ancestros Paleolíticos Lo más paleolíticos Que podamos Pero bueno Nuestros ancestros Eran recolectores Alimentaban de carne ¿Cómo era que no tenían No tenían el colesterol elevado? Por dos cosas fundamentales Que es la clave De este asunto Primero Que comían poco Comían lo justo Comían cuando podían Cuando podían Y comían lo justo Nosotros en cambio Vivimos en sociedades opulentas Donde comemos En exceso Eso es lo primero Segundo Hay una cosa fundamental Y yo en el libro Lo digo Y es que El sedentarismo Es una enfermedad O sea Vamos a ver El sedentarismo Es una enfermedad Pero así de rotundo ¿Por qué? Ningún animal Ninguno Ni el escarabajo Pelotero Ni una Ni un pez Ni un ave Ni un señor De Cáceres Yo que soy de allí Es capaz En condiciones naturales De meterse La energía De los alimentos Por la boca Si no ha pagado Antes Un precio De gasto energético Muscular Para conseguirlo Es imposible Es imposible Es lo más antiguo Evolutivo que hay El sedentarismo Es que hay que Hay que hacer ejercicio Para alimentarse En la naturaleza Los únicos Seres vivos Que nos alimentamos Sin hacer Ni una gota De ejercicio Bueno El ejercicio De llevar La cuchara A la boca Para alimentarnos Somos los Los habitantes De las sociedades Desarrolladas Y los animales Domésticos Ya sean de granja O de mascota Que tenemos Con nosotros Claro El sedentarismo Era un lujo Que nuestros ancestros No se podían permitir Es que Es imposible En la naturaleza Comer Si no se mueve Uno Por lo tanto Nosotros Vuelvo a decir Lo mismo Si nosotros Comemos Tenemos que movernos Por lo tanto La gente Tiene que moverse Pero No hace falta Correr maratones Ni hace falta Hacer Burradas Yo Propongo Uno de los métodos Más sencillos Que hay de movimiento Que hay Para incluso Para el que no quiera Moverse nada Que vaya a una tienda De Multiprecio De lo que sea Se compra Un cuentapasos Que venden ahí Y entonces Por la mañana Al levantarse Nada más levantarse Incluso Cuando se levanta Para hacer pipí Se pone el cuentapasos Y no se acuesta Como no haya marcado 12.000 pasos 12.000 pasos Son unos 6 kilómetros Pero eso está contando Mientras anda por el pasillo Mientras va a comprar Mientras sale A ir al trabajo Mientras luego Va a buscar el periódico Mientras 12.000 pasos Y por la tarde A las 7 A las 8 De la tarde Si ve que todavía Le faltan 3.000 o 4.000 pasos Pues cuando vas A echar la bolsa De basura Al contenedor Pues que dé 3 o 4 vueltas Por el barrio Para completar Ese cupo Me ha hundido En la miseria Porque aquí Nos pasamos 10 horas sentados Así que Pero luego Se vuelve uno Al centro de Madrid Andando Hay más de uno Aquí en la redacción Que lo hace También Recomienda Algún día De ayuno Sí Sí Eso parece una práctica Que se está Perdida En nuestra sociedad Eso es buenísimo Porque Lo que Permite que Que el organismo Se ponga cero O sea Si uno tiene Pues se pone Se queda uno Un día Con azumos Y eso es una cosa Maravillosa Además Es muy curioso Porque Todas las religiones Todas Recomiendan El ayuno El yoga El hinduismo Los musulmanes Los cristianos Es que Prácticamente Todas las religiones Sabemos que En las religiones Muchos de los preceptos Son medidas Higiénicas Medidas Que la experiencia Y la tradición Ha recomendado Que se tengan en cuenta ¿No? Pues Todas Recomiendan El ayuno Entonces Es muy sano Hombre Yo comprendo Que es difícil Porque a todos Nos gusta mucho comer El problema Es que comer Es muy divertido Hay dos cosas Que la Que la naturaleza Hay dos cosas Que todo ser vivo Tiene que hacer Que es Reproducirse Para mantener La especie Y alimentarse Para mantener Al individuo Y la naturaleza Ha diseñado Que esas dos cosas Imprescindibles Su realización Nos cause placer Reproducirnos Nos causa placer Y alimentarnos También De hecho Suelo decir Que comer Es la cosa Más divertida Que se puede hacer Con la ropa puesta Entonces Nos divierte Mucho Es que Nos encanta A lo mejor Llegar a casa Y ponernos un vinito Con una tapa De lo que sea Es que nos gusta Mucho Nos produce Un gran placer Y ese es el problema ¿Cómo supuso Del arroz rojo Que recomienda 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 Consumirlo Eso es un invento Es curioso Ayer entré En mi página web Tengo una página web Que además El que quiera El mono obeso Entran en google Y escriben El mono obeso Y acceden A mi página web Y ahí hay cantidad De información Pero de todo tipo Sobre alimentación ¿Vale? Que lo puede ser Muy interesante Bueno Pues escribió un día El artículo Sobre el Sobre el arroz rojo Y Y no se puede imaginar La cantidad De entradas De gente Porque al parecer Creo que es el único texto Sobre el arroz rojo En español Bueno El arroz rojo Es un invento Que se está Consumiendo Un invento chino Que es Al arroz Lo hacen fermentar Con una levadura Y en el proceso De fermentación Adquiere ese tono rojo Pero además Durante esa fermentación Se crea Una sustancia Que se llama La nanocolina Que es Una sustancia Que inhibe La síntesis De colesterol En el hígado Tiene el mismo Mecanismo Que las famosas Estatinas Que es la droga Milagrosa Para tratar El tema Del colesterol Por lo tanto Y eso está Completamente Demostrado O sea Eso no es Ninguna tontería Eso está Científicamente Demostrado En numerosos Trabajos Por lo tanto A lo mejor Para gente Que tenga Un poquito ¿Ya lo vemos en tiendas? ¿Ya lo ha visto en tiendas? Lo hay en algunas tiendas De dietética Y en algunas cosas De gourmet Y eso En España No está todavía Muy En Estados Unidos Se consume mucho Pues De lo que se trata Es eso De consumir Una alimentación Que no nos aleje De nuestro sistema evolutivo ¿No? Exacto Sin llegar a lo que llaman Algunos La paleodieta Porque hay alguna gente Sobre todo en Estados Unidos Que se les ha ido Un poco la olla Como suele decirse Y se dedican A la paleodieta Y que son Intentan ser paleolíticos Hasta extremos Tal Que incluso intentan Cazarse ellos La comida Y tal Bueno No se trata No se trata De eso Un día Hablando de esto Me decía una señora Yo le Hablando de que Había que ser paleolíticos Y había que Que imitar Me decía una señora Muy graciosa Estaba en el público Y dice Oye Usted no pretenderá Doctor Campillo Que nosotros ahora Cuando vayamos Al hipermercado Vayamos con una lanza Pegando saltos Por entrelo Eso Y entaparrao Y pinchando Pinchando El bote de colacao Lo que sea Como si lo estuviéramos Cazando Bueno No se trata De eso Se trata Pues de Ajustar la alimentación A una forma Más natural Comer poco Lo justo Mantener el peso Comer pocos dulces Comer Muchas Verduras Frutas Carnes Pescaos Comer poco Y hacer ejercicios Y eso es la razón Fundamental Pues eso Doctor Campillo Muchas gracias Por venir aquí A presentar El mono estresado Y los que quieran saber más Que entren en su página web Exacto Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina